Que lo mueva heavy, que al final del party olvidemos los quehaceres Nos perdamos un par de horas, disfrutar un par placerios Hay una chica que en el party que me vuelque el mundo Me tiene en la mente, dañame, siento un vagabundo Iracundo me marcho de aquí, si no me voy con ella Mientras tanto que siga el desorden, trae otra botella Mmmmm, no, 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 no Dice que no baila, pero baila bien Mmmmm, no, 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 no Pues no busco pan que le diga que hacer Mmmmm, no, 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 mira como baila y si que lo hace bien Mmmmm, no, 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 no Mis independen lo que quieres dan, tal Pero para como lo baila lo mueve y lo mueve causando excitación Mis independientes no miente cuando te dice que no quiere una relación Quiere bailar, busca sudar, sin intención llama tu atención Arramazimele un trago y dile que la invito por ser una sensación Uno dice mmmmm, otro dice no Cuando ella empieza a moverse en el salón Uno dice mmmmm, otro dice cuando ella empieza a moverse en el salón Why no quiere bailar con nadie Chises chidas en danza, but you dance is well como lo hace el aire Why no quiere bailar con nadie Chises chidas en danza